Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Y en nuestra videoguía de lugares accesibles por la provincia de Almería, visitaremos un paraje natural en Handbike. Nos encontramos en el paraje de Puntaentinas Sabinar y vamos a hacer un recorrido en Handbike, rodeados de naturaleza, mucha fauna y mucha flora. Y sobre todo, ejercicio sano y a disfrutar. ¡En Almería accesible! Esta ruta la ha diseñado Natural Kayak, especializado en deporte y turismo de aventura para todos. Antes de empezar, la seguridad. Ahora sí, ya estamos preparados para disfrutar en nuestro paseo en Handbike por la Reserva Natural de Puntaentinas Sabinar. Por diferentes partes de la ruta, circularemos con cuidado, ya que son zonas muy bacheadas. ¡Suscríbete al canal en el podcast de la Ruta Natural de Puntaentinas Sabinar. ¡Suscríbete al canal en el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El camino empeora, así que volvemos sobre nuestros pasos. ¡Joder! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! Estamos pasando una mañana fantástica entre pequeñas lagunas y escasamente a unos 200 metros del mar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!